Hoy claramente comenzó la paritaria para los estatales porque el gobierno comenzó a definir algunos de los puntos que tienen que ver con la discusión de nuestro sector. En ese sentido, con respecto a la propuesta salarial, es claramente insuficiente y no ha sido aceptado no solamente por este motivo, porque creemos que debe haber una mejora en este sentido, sino porque también no han sido tenidos en cuenta los puntos que nosotros elevamos en la reunión anterior y que son, en el marco de la política salarial, importante para defender la carrera administrativa y algunos sectores de la administración pública que permanecen relegados en el aspecto salarial. Sin embargo, sí hubo definiciones con respecto a los contratados de obra, ya que la comisión que tiene a su cargo la regularización va a comenzar a trabajar el día 20 de marzo en una primera reunión donde van a estar todos los ministerios y las recategorizaciones el gobierno ofrece para aquellos expedientes que estén terminados, abonarlas con los haberes del mes de marzo, con lo cual esta definición es una respuesta que esperaban muchos compañeros. ¿Cuál es la propuesta en concreto? La propuesta en concreto es un 15%, sigue siendo el mismo porcentaje que el ofrecimiento anterior, dividido en dos tramos. Para nosotros lo importante es que la paritaria continúa, que seguimos la negociación, que todavía no está todo dicho y que creemos que esto se puede mejorar para los trabajadores y vamos a trabajar en ese sentido. ¿Cuándo sería la próxima reunión? La próxima reunión está para el día 12 de ahora del mes de marzo, donde esperamos que realmente haya un avance importante, porque el UPCN ha presentado más de 10 puntos en los cuales creemos que se puede beneficiar un sector importante de la administración pública que está esperando una definición fundamentalmente sobre los que tienen mayor antigüedad y una carrera que ha sido postergada en los años anteriores. ¿Un 15% dividido en qué meses, los tramos? El ofrecimiento es similar al que se realizó en otros sectores, a partir de los haberes de marzo un 10% y a partir de los haberes de mayo el otro 5% restante. Lo que sí se incorpora a esta discusión es el piso salarial, que también se ofrece, ese mismo porcentaje incorporarlo a lo que ya existía como mínimo garantizado, es decir, que pasa ahora a otros valores equivalentes al 10% y al 5% como refería hace un ratito.